Es que esto de la espalda, yo creo que sí es como... Aquí, préstame tu espalda un segundo. Esto de calcular la ropa de hombres no es lo mío, pero yo... ¡Ay, no! ¿Qué espalda tienes? No puede ser, Frank. Bruna, yo no quiero lastimarte. Ay, ya sé, ya sé. Pero, de verdad, ya le estoy dando vueltas, no tiene ningún sentido que yo me quede aquí en tu departamento. No digas eso, me hace sentir mal. No, te juro, no es mi intención, ¿oíste? Pero estoy invadiendo tu privacidad, necesitas estar solo. Solo. Y ya, nada más, me voy a un hotel, no pasa nada. Bruna. Así podemos estar juntos nada más cuando queramos, ¿quieres? Ven, solo cuando tengamos ganas y ya... Y ya después vengo y recojo mis cosas, ¿sí? Ya, no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Quién? Francisco Guzmán. Ah, es el guardaespaldas que me recomendó Adriana. Hola. Eres muy puntual, encantado. Vine a ponerme a sus órdenes. Claro que sí. Eh, bueno, es mi amiga, este... Bruna Cristo, una de las mejores actrices. Excelente. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, encantada. Bueno, voy por mis celulares para irnos a la locación, ¿eh? Pero, ¿sí los puedo acompañar? Pero, me dijiste que te ibas de compra. Pero, ya no quiero. No, ya no quiero. No, cambié, cambié de opinión. Bien. Bueno, voy por mis celulares. Papá, yo te quiero mucho. Y, de verdad, pase lo que pase, no te voy a dejar solo. Gracias por tus palabras, Niki. Dices que Guzmán fue quien me aplicó el torniquete. Sí. Cuando te encontramos tirado en la calle, entré en pánico. No sabía qué hacer. Pero él rápidamente descubrió que estabas herido, de que estabas perdiendo sangre y actuó con rapidez. Entonces, papá, ¿te das cuenta que ahora ese hombre que te cae tan mal le debes un gran favor? Así que gracias a él no estoy muerta. Espero que eso te sirva para que mejores la opinión que tienes sobre él. Quiero que le digas que necesito algo. Claro, claro, pero, bueno, él no puede venir a verte hasta que salga a trabajar. Porque aunque tú y el abuelo, a pesar de que hicieron todo para que no lo contratara a ningún lado, Guzmáncito ya consiguió un buen empleo. Bueno. Hola, Adriana. Necesito que vengas a mi departamento. ¿Ahorita? Sí, ahora mismo. Y no me puedes decir que no. De hecho, ya está todo el equipo reunido. Solo faltas tú. Sabes lo importante que es tu opinión para decidir las locaciones. Eso, Ángel, no quiero hablar con tu regente. Bueno, no se preocupen. Yo no creo que esos tipos le llaman muy pronto. Por lo menos hasta que cuenten todo el dinero, ¿no? Está bien, Joan. Ahorita voy para allá. ¿Quiere que la lleve ya? Sí, por favor. Pero ahorita con qué cabeza voy a pensar en una junta. Estoy esperando esta llamada. No, pues no. ¿Sabe qué, Adriana? Mi papá nunca me mintió. En realidad, él nos trae a nuestra Lucía. ¿Usted cree? Sí. Ay, señorita Adriana, le digo algo de todo corazón. Yo lo que quisiera es que todas las angustias y sufrimientos que ha pasado a usted desde que perdió a su hija que lleguen a su final el día de hoy. Dios te escuche, Adriana. Perdón, don la insistencia, pero ya vamos a iniciar la filmación. Está bien. Me gustaría empezar de inmediato porque en cuanto reciba la llamada que estoy esperando me voy a tener que ir. ¿Qué te pasó? No te puedo decir. ¿Qué le pasa a Adriana? Pues no te puedo decir. Nada más, quiero que sepas que hoy mejor no le rasques. O sea, que la trates con especial consideración. Pues te agradezco la información. ¿Sabes algo de Victoria? No. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Me puedes hacer la pregunta, pero a lo mejor no te la contesto. Si la amas tanto, ¿cómo puedes vivir sin saber dónde está? Yo no vivo, Carlos. Sobrevivo. ¿Qué noticias? Te dije que desplumara la Benjamina Balvanera. Iba a ser como arrebatarle a un dulce a un niño. Bueno, ya conté los billetes y están completos. Muy bien. En un rato más le llamas a Adriana para decirle dónde está su adorada hijita perdida. Cuando viví en México, digamos que no me llevaban mucho la atención las artesanías, pero desde que radico en el extranjero, aprendí a valorarlas. Ay, mira esto. Siempre que regreso, procuro llevarme algo. Ay, mira. Sí, yo admiro el trabajo de los artesanos. Ellos, con su labor, preservan la cultura popular de nuestro pueblo. ¿Verdad que sí? Comparto tu opinión. Ven, ven, Frank, ven. No te puedo creer. ¿Qué es esto? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Les puedo ayudar? Pues, la verdad es que quiero verlo todo. Todo, 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 todo y más. Sí, gracias. Ven acá, ven, déjame enseñarte que eso... No, son avioncitos. Mira, Frank. ¿Ya viste? Qué bonito. ¿Te gusta? Sí, sí, está muy bonito. No lo puedo creer. Es una crista. De haberme avisado anoche, yo también habría donado sangre para Nelson. Es que todo fue muy rápido. Estaba cenando con Adriana cuando le dieron la noticia. Pobre Nelson, no me gustaría estar en sus zapatos. Claro que no. ¿Alguna noticia del señor Brice? No, es un mensaje de Niki. Quiere que vaya a verla a su casa. Rolando, no te voy a estar dando permiso de salir en horas de trabajo. No te preocupes, la voy a ver por la noche. Con permiso. Ahora, ¿para qué quiere ver a Roy? ¿Qué le pasa a esas piernas de araña? ¿Será que ella se aburrió de Francisco? Yo... Bueno, ya verás. Gracias, gracias. Le voy a llevar una a mi representante. ¿Crees que...? Esta. Yo creo que a este sí le va a gustar. No sé si le quede. ¿Puedo, puedo medirlo contigo? Es que esto de la espalda... ¿Cómo? Yo creo que sí es como... Aquí, préstame tu espalda un segundo. Esto de calcular la ropa de hombres no es lo mío, pero yo... ¡Ay, no! ¿Qué espalda tienes? No puede ser, Frank. Sí la tiene más finita que esto definitivamente. A ver, la manga, ¿puedo? Sí. Ah, yo creo que el problema va a ser la manga. ¿Qué vamos a hacer? Oye, se le cae la... Oye, a ver. Sí, sí, se está cayendo, perdón. ¿Me la detienes aquí un segundo para que no se caiga más? Sí. ¿Sí? A ver, estira. ¿Tendrás que estirar como más, 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 así como que me abrazaras? No, mire, sí. Y a ti ya le va a quedar por una. ¡Cristo! Mi amor, ¿qué hacen aquí? ¿Qué...? Ay, pero qué poco duró esto del anonimato, niños. Nos tenías muy abandonados. ¡Qué sorpresa tenerte aquí en Nuevo México! Ay, gracias, gracias. No sabes cómo los extraño. Extraño mi tierra. Este Hollywood es hermoso. Maravilloso tanto trabajo, pero bueno, sí, sí, los extraño mucho. Oye, se rumora que vas a filmar una película aquí en nuestro país. Ay, sí. ¿Te enteraste? Con Joan Constantino. Me digas que no hay nadie más maravilloso que él. No existen, no existen. ¿Verdad que no? Pero yo creo que, bueno, en este momento no voy a dar entrevistas. Estoy, estoy un poquito ocupada. ¿Verdad, Frank? Sí, claro. Y muy bien acompañada. ¿Tu nombre es Frank? Eh, soy Francisco, Francisco Guzmán. Bruna, ¿me permites una foto con tu novio? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, ¿cómo? ¿Cómo te atreves? Qué bárbaro. No, no, no. ¿Qué? Pues, están inventando. Tú tranquilo, yo controlo muy bien estas cosas. No te preocupes. Dios, yo manejo esto todos los días. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? ¿De novios? No, no, eh, por favor, no, no, no me tomen fotos a mí, ¿sí? Por favor, gracias. Niños, ya, 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 ya escucharon. Ya lo están poniendo de malas. Tampoco se necesita hacer eso, por favor, ya. No le gustan las cámaras. Ya. ¿Vale? Eh, permiso, ¿sí? Eh, señorita, por favor, dígales que hay una confusión, ¿sí? Ya, por favor, basta de fotos. ¿Hace tiempo que están juntos, ya? Ay, pues, hace tanto, no, recién nos estamos conociendo. ¿Qué? ¿Cómo que nos estamos conociendo? Es la verdad, nos estamos conociendo. Nos vamos a conocer. Ay, chicos, por favor, no más preguntas, ¿sí? Bruna, ¿la boda va a ser en Hollywood? Escúchame, por favor, escúchame, pare esto, porque si mi esposa se entera, me va a matar. No, 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 no.